muy buenas nochales aquí estamos en este nuevo vídeo y estamos aquí de vuelta en el canal y vamos a echarnos aquí una partidilla psicótico como siempre diferente de los demás ahí con el fallo pim pam vamos a ir todos a cuchillo y tomajo este no va a hacer el lío le vamos a tirar la hora de calor y el hijo de puta va a tirar el fallo estamos aquí una falta y es que no me está empanada está viendo un vídeo el primer acusación la primera excusa que se le ha venido a la mente lo juro estamos aquí con un psicótico con jezbo con oscar con ferchi y con disy barbas al maíz al maíz a un sonido estil a un sonido de gracia no te vas a hacer la cuartida un poco más aturdido las estuces duran cuatro meses tío pero si un saludo y yo y el psicótico va este como se llama a puño porque puede no no porque es verdad yo soy porque voy a puño el truco es quedarse por fuera de las estuces de todo el rollo a la opción es un saludo y yo a tomar por culo el barba se ha dormido chaval que es lo cabrón sube vídeo empieza la remontada vamos aseguramos al oscar es que esto no hay derecho me trajo todas las soldas de calor madre mía que bueno venga no 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 vamos a ver nada el becho y eso es la lunio eh me tira todas las cuchas a mi chiquita vamos tío vamos tuve que si te tiro la ola de calor y yo que tío que no se como se escuchia aquí joder vamos UAV joderos que me saco la duque ya tenemos un mapa oh my god vamos madre mía psicótico tío vamos pim pam madre mía si es que duro en tal partida que me saco el despiadado no va a matar yervo yervo que no es el mejor kniffer de la comunidad soy yo cojones улиx no ского abi si asi no es que no te has olo es que no te iso jajaja jajaja ah jajaja 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 jajajaja Madre mía No La mierda de todo el mundo Venga ya, tío Vamos, tío Lo mato a Tomahawk porque no tengo carroñero, tío O sea, no veo carroñeros Vamos Pues me voy a atorar a mí mismo La falda Eh, eh Eh, eh, Tzartaco Se lía, se lía Madre mía, Ferchi se llama Dios Madre mía, esto es la polla, eh ¿Has visto psicótico? Lo que podíamos hacer hace un mes Tío, lo estamos haciendo ahora Sin conmocionadoras sí que sería la polla Pero ahora no, tío Sin conmocionadoras, vamos Ganaríamos poder Pactamos que nadie ciega ahora, tío Lo pactamos Nadie tira, nadie tira, nadie tira Nadie tira eso, eh Puto Ferchi, qué asco que da Nadie tira stuns Vale, vale, vale Por favor, matad al Ferchi Que no sea que no me gane Que no me gane, que no me gane Ferchi, te tienes que hacer a los demás, eh A Croix Map o Trix o algo de eso, ¿no? 3,60 Sí, que el can chula, tío Va, 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 va Bueno A mí Trixo se va bien Anda, anda Anda, mis Adiós, Ferchi Va, doble Vamos, Oja, no saludis No, hijo puta Se podría remontar, se podría remontar Eh, qué malo Esto es barba, tío Tú no Ferchi, tío ¿Qué pasa? ¿Con Cuchito se puede? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí que se puede Ah, vale Hark, cabrón, sube vídeo No, 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 no subas vídeo Mejor no No hace falta Y la habla de calor tampoco, eh Ferchi, killcame Madre mía Dimo, cómo me ha enganchado ahí, bien enganchado No Vale, calor, dale Se viene ¿Hora de calor, sí? Vale, pues solo hora de calor, eh ¿No va? Stunts no Qué triple, qué triple Y viene el calurio de un hijo de puta y me mata No, no No, no, que vayo Dios, venga, venga Venga, madre mía Me he comido dos horas de calor en medio minuto Muere Cuidado, Ferchi, cuidado con el Ferchi Es peligroso, es peligroso No, Ferchi tiene que hacer a cross de map, eh Vale, vale Se tiene que hacer a cross el, pobre A cross de map Ya sabéis, ¿no, chavales? Todos A cross de map Yo también Todos, todos, todos No me vayáis a matar No me vayáis a matar No me vayáis a matar No pasa nada Otra 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 madre mía En plan hello it's me Tu pero que ha sido aéreo y ha rebotado en el autobús Si, ese aseto raro tío Vamos Hacemos otra Pero quita las pegadoras tu Lo dicho chavales, espero que os haya encantado el vídeo Un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias!